Campana sobre campana y sobre campana una Asúmate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, ¿qué nuevas me traes? He cogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastor? Si yo voy a llevar al portal requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, ¿qué nuevas me traes? Campana sobre campana y sobre campana dos Asúmate a la ventana y verás al niño Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, ¿qué nuevas me traes? Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastor? Si yo voy a llevar al portal requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, ¿qué nuevas me traes? Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, ¿qué nuevas me traes?